El mapa dice que debemos pasar por aquí Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade va a dar una Oiga señor, ¿me han dado un perro caliente? Uno para mí, dos para mí ¡Ella no ha vuelto! Precoce, estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas ¡Fobra, Juana! ¡Fra Ooh! ¡Lompad! 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 ¡Relinga, Cuíbe! ¡Lompad! ¡Lompad! ¡Coño le pondrere! ¡Lompad! ¡Lompad! Spoño le pondrere, ¿qué osan? ¡Lompad! No!